Música Hola que tal compañeros egresados y egresadas del colegio Nucefa Nuestra señora de Fátima de Ibagué O Viexo como decíamos anteriormente Y la verdad a nosotros se nos grabó ese nombre de Viexo Que quiere decir Bienestar Social de la Policía en la ciudad de Ibagué Sobre todo los que estuvimos como al inicio desde los años 80 Y bueno desde el año 70 cuando fue la fundación del colegio Así que le damos una cordial bienvenida a este programa Hoy vamos a tener una entrevista importante Así que sean bienvenidos todos ustedes, espero que les guste Que nos brinden la opinión, los comentarios Igualmente sean bienvenidos a todos los amigos Seguramente ustedes van a compartir este tema de mucho interés Para nuestra sociedad educativa Nuestra sociedad que tiene que ver con esta parte fundamental De hablar, de conversar, de saber de la vida de nuestros docentes De nuestros queridos profesores que fueron en la institución por muchos años Una importante representación como educador, como formador, como directivo Y hoy en este caso pues quise estar aquí en la casa Pues lógicamente solicitándole al profesor Sisto Que me invitara para dialogar y entrevistarlo Y nos comentara sobre esa historia que tiene por ahí Que muchos quieren saber, quieren saber del colegio De su época de enseñanza como profesor, como docente Por eso estamos acá en su hogar, en su domicilio Así que me siento muy complacido por estar aquí en su hogar Hola, egresados y estudiantes del colegio Nuestra señora de Fátima de la Policía Antiguo Vieso Espero que todos los egresados estén disfrutando de sus profesiones Con buenos cargos, buenos salarios Me imagino que ya todos tienen que estar organizados con esposa, hijos Y esa es la vida del ser humano Nacer, crecer, educarse y trabajar Bueno, profe, cuéntenos a los, sobre todo Aquellos que fuimos parte de nuestra querida Haciendo un reconocimiento en este momento a la señorita Julieta Quien en tiempos anteriores hizo parte como rectora de la institución Pero muchos nos conocimos de los rectores siguientes Como el caso suyo que prácticamente fue el empalme El que recibió después de la señorita Julieta Cuéntenos, ¿quién es usted? A todos los egresados y egresadas Un poquito de esa reseña de biografía Yo soy Sisto Guarnizo Díaz Soy licenciado en historiografía Magíster en educación y filosofía Últimamente ya cuando tenía unos cuantos años de vida Curse derecho Tengo el título de abogado Me desempeñé Inicialmente Como alcalde del Valle de San Juan Ya duré dos años Luego fui nombrado docente Del colegio Clemencia González de Purificación De allí fui trasladado ese mismo año en 1984 Al colegio Jorge Eliezer Gavitán de Flandes Donde trabajé como docente Dictando la social de historia, geografía y filosofía Hasta 1984 Año en el cual fui trasladado como coordinador académico del colegio Bienestar Social de la Policía En esa época se llamaba así Bienestar Social de la Policía Posteriormente La policía teniendo en cuenta que Tenían un área que llamaba Área de Educación Bienestar Social Decidieron cambiarle los nombres A todos los colegios de la policía Porque todos llamaban Bienestar Social A la mayoría de esos colegios Les colocaron el nombre De Nuestra Señora de Fatio Eso fue como Más o menos Ya en la entrada del 2000 Y de ahí en adelante comenzamos a llamarnos Colegio Nuestra Señora de Fatio Yo llegué al colegio Nuestra Señora de Fatima En el 23 de abril De 1984 En esa época estaba de rectora La señorita Julieta Bonilla Quien falleció hace más o menos Yo creo que va a ser ya un año Y teníamos en esa época La jornada de la mañana Que era una jornada grande Tenía todo el ciclo Del bachillerato comercial Estaba el bienestar social nocturno Y estaba El colegio bienestar social tarde Habían tres jornadas Y se disponía más o menos Entre las tres jornadas Como 70 maestros Era un colegio grande Y de ahí pues Permanecía hasta el año 2014 Que ya cumplí el tiempo Para salir pensionado En este momento me encuentro pensionado Tengo tres hijos El mayor es médico Con especialización en cirugía general Y con especialización en gastroenterología Trabaja en Bogotá En la clínica Colombia Y en la clínica Colina La segunda hija Ella es odontóloga Con especialización en ortodoncia Trabaja también en Bogotá Y la más pequeña O sea la menor Ella es médico Con especialización en radiología Su especialista en radiología Neurológica y el cerebro Que eso lo hizo en tres años En la universidad de Ottawa En Canadá Y ella trabaja en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá Y cuando uno menos piensa Aparecen aquí los tres hijos Y ahí vamos Bueno, qué buena historia De ese preámbulo Por decirlo así Esa biografía Autografía De profe Sisto Guarnizo Yo la verdad A mí me ha hablado Y me ha dicho Los compañeros Yo Venga Pero Tiene que entrevistar A los rectores Yo la verdad Le hago un llamado aquí A los compañeros egresados A los docentes Que nos vayan a ver Posteriormente Que me llamen Me hagan saber Porque esa es la labor Que estoy haciendo yo Profe Estoy tratando Desde hace ya Más de ocho años Desde la vez que Hicimos los reencuentros La primera vez Y que el profesor Carlos Gaitán Me hizo esa invitación Y el propósito mío Es lograr que ojalá Los rectores actuales Se puedan tener En el colegio En la institución Un área Una especie de Archivo histórico Que allí se den plasmados Todo lo que sea Fotografía Videos Cuadros Todo lo que sea Desde la fundación De nuestro colegio Y si alguien de ustedes Lo tienen Si alguien de los docentes Que de pronto Nos vean De esa época Háganlo llegar Igualmente Háganos El comentario O dígame de Carlos Necesito Que me entreviste Al profesor Tal Y allá estaremos Con la cámara Porque lo importante Es rescatar esa historia Saber la historia Como la primera vez Que conocí Al profesor Sisto Guarriñista En la catedral En la sequía De la rectora Julieta Bonilla Y allí tuve la fortuna De conocerlo a usted Excelente persona Inmediatamente me pareció Una persona sencilla Como ustedes lo pueden ver Y seguramente Los que estuvieron Durante 20 años Esa es la imagen Que se llevaron Algunos y todos De ustedes Pero yo no lo conocía Y quería conocer Más a fondo Y hago este preámbulo Porque vale la pena La importancia De hacerle un reconocimiento A este gran personaje De nuestra institución Viexo Nucefa Como fue El profesor Y docente Sisto Guarriñista Bueno profe Entremos entonces A algo importante Que me comentaba usted Detrás de cámara Ese empalme De entre Esa época De la señorita Julieta A la que entró Cuéntenos Cómo fue esa entrada En qué fecha Cómo lo hizo Y bueno Hasta qué tiempo Duró usted Como docente A ver No Yo llegué al colegio Bienestar social Como coordinador Académico Cuando en esa época Había coordinación De disciplina Y coordinación Académica Que era el cargo Responsable De lo que era La organización Del currículo Control de clases Evaluación Reuniones de área Toda parte académica Tenía que ver conmigo Yo llegué Al colegio El 23 de abril De 1984 Ese día Era el día Del idioma La señorita Julieta Estaba en un evento En el teatro La esperé Hasta las 12 del día Cuando salieron Hablé con ella Inicialmente Me dijo Que el colegio Tenía clases Desde las 6 de la mañana Yo vivía En esa época En Flandes Porque Estaba trabajando En esa época En el colegio Aurelí Sergaitán Duré viajando Viajando Casi 4 o 5 meses Todos los días A las 5 de la mañana Y de regreso A la 1 de la tarde Porque ya tenía A mi familia La esposa mía Trabajaba En el colegio De Aurelí Sergaitán El primer día De clase Cuando yo llegué Había un grupo De De docentes Excelentes Maestros Que pertenecían A las diferentes Áreas Licenciados La mayoría De ellos Eran licenciados En diferentes Áreas Hice una reunión La señorita Julieta Me presentó Como el nuevo Coordinador Académico Porque Había nombrado Una Coordinadora Una licenciada En biología Y química Pero Esa Esa Profesora Por un lado La distancia Del colegio Al casco urbano Y por otro lado Pues no se No encontró Como un ambiente Favorable Entonces La trasladaron Para otra parte Y quedó El espacio Para que yo Lo ocupara A partir del 84 Desempeñé El cargo De coordinador Académico Y durante Varias Veces Fui encargado De la rectoría Cuando hubo Los cambios De De los Rectores Que Siguió Nombrando La policía Inicialmente La señorita Julieta Ella Era Supervisora De la Secretaría De vocación Departamental Y la habían Asignado A la rectoría Del colegio De la policía Pero Posteriormente Cuando la señorita Julieta Se retiró Que ella Retiró En 1994 Porque En esa época Hubo La Promulgación De la ley 115 Del 84 Que obligaba Que todas Las instituciones Tenían Que El El Proyecto Educativo Institucional Que conocen Todos ustedes Como el PEI Y de eso No teníamos Conocimiento Ningún Rector Ningún Coordinador Ningún Docente Porque era Una ley Nueva Debido a eso Pues la Mi tabuleta Ya tenía El tiempo Necesario Para irse A disfrutar De la Pensión Y yo En vista De eso Que sabía Que había Que aplicar Esa Esa Ley En el Tiempo Leí Que había Un Seminario Que Programaba Una Institución Que Lidera Programas De Educación En Boda Que Iba A Realizar Un Congreso Sobre El PEI En La Ciudad De Paipa Averigüe Precio Y Toda La Cuestión De Mi Bolsillo Pagué Ese Curso Eso Fueron Tres Días Viernes Sábado Domingo Y Nos Fuimos A Escuchar Los Que Tenían Ya Algún Conocimiento Del Ministerio De Educación Acerca Del TAI Allá Me Encontré Con el Rector Del Colegio Con Fenalco Y El Coordinador Que También Estaban Recibiendo La Capacitación Cuando Llegamos Acá Ibagué Ya Con El Conocimiento La Secretaría De Educación Tanto Al Rector Como El Coordinador De Colegio Con Fenalco Como A Mí Nos Convocaron A Una Jornada De Capacitación De Los Maestros Del Municipio Ibagué Hicimos Durante Esa Semana De Capacitación Las Orientaciones Del Caso Estaba Todo Lo De Ese Congreso Reciente Se Le Dio La Instrucción Necesaria Y Comenzamos A Elaborar Ese Proyecto Educativo Institucional En Esa Época Me Encargaron A Mí Del Colegio Como Rector Encargado Seguí Trabajando Con Los Docentes Organizamos El PEI Que Creo Que Considero Que El PEI Del Colegio Con Penalco Y El PEI Del Colegio Nuestra Señora De Fátima Fueron Los Primeros Proyectos Institucionales Que Se Hicieron En Ibagué Luego La Policía Decidió Seguir Nombrando Los Rectores Por Cuenta De La Policía Pero Antes De Hacer Los Nombramientos Asignar La Secretaría Asignó Un Maestro De Primaria Que Estaba De Dirección De Una Escuela Por Allá En El Municipio De Ibagué Lo Asignó Como Rector Del Colegio Llamaba Simabón Florida Florida Él Llegó Allá Comenzamos A Trabajar Pero La Policía Pues No Lo Consideró Como La Persona Idónea Para Trabajar Con La Policía Trabajar De Pronto Tuvieron Algunos Inconvenientes Con Él Le Comunicaron Que No Lo No Lo Querían No Lo Querían Más Como Rector Que Se Ubicaron A Otra Parte Volvieron Me Asignaron La Rector Del Colegio Como Encargado Luego Después De Ese Encargo Mandaron A La Teniente Emiliana Una Licenciada En Educación Física Buena Persona Lideraba Muchas Cosas Trabajamos Bien Con Ella Pero Los Rectores De Los Colegios De Policía Cada Dos Años Los Los Cambiaban Se Llevaron A La Profesora Miliana Y Todo Equipo Maestro Estabamos Bien Con Con Ellos De Ahí Siguieron Nombrando Todos Los Rectores Como Oficiales De La Policía Entonces Posteriormente Estuvo Una Teniente De Apellido Nubia Estuvo Otra Otra Otro Teniente Apellido Capacho Que es En este Momente General Estuvo La La Capitán María Eugenia Que se Retiró De la Policía Con Grado De Coronel Efectivo Luego Llegó El Teniente Eison Duque Cuando Yo salí El Teniente Duque Quedó Ahí El Rector De Ahí En Adelante Han Seguido Nombrando No Se Ya Van Como Uno Dos Tres Rectores Más De La Policía Pero El Colegio No Ha Decaído Se Ha Mantenido Fue Un Es Durante El Periodo Comprendido Del 2000 Al 2014 Todos Los Rectores Fueron Nombrados Por La Policía Con Grado De Teniente Capitán Dentro De Eso Se Me Olvidaba El Coronel Blanco Que En Este Momento Es Coronel Efectivo El Colegio Lo Pusimos En Nivel Alto En Las Pruebas Saber Y Eso Se Siguió Manteniendo Hasta Actualmente Actualmente El Colegio Está Bien Ubicado Obtuvimos Dos Tres Medallas De Un Premio Del Ministerio De Educación Y Todo Esto Pues Resultado Del Trabajo En Equipo Que Se Hacía Con La Planta De Docentes Con Los Directivos Con Las Secretarias Y El Colegio Pues Sigue Funcionando Normalmente Cuando Yo Inicié En El Colegio Había Una Construcción Al Frente Del Edificio Que Hay De Dos Pisos Que Era Donde Funcionaba La Parte Administrativa Del Colegio Pero La Construcción Ya Era Bastante Antigua Se Fue Cediendo La Placa Del Segundo Piso Y Ordenaron La Demolición Ahorita Eso Ya Creo Que Ahí Hay Un Kiosco Donde Hacen Algunas Actividades Pero Es Una Construcción Muy Buena La Parte Administrativa Entonces Pasó A Uno Espacios Que Habían En El Edificio Del Frente Que También Dos Pisos Y Que A Continuación Quedan Las A A Ahí Comenzaron A Funcionar La Rectoría La Biblioteca La Coordinación Y La Secretaría Pues Tenía Una Oficina En La Construcción Que Quedaba En El Espacio Donde Había La Panadería Porque A Los Muchachos Les Daban En El Recreo Un Pan Y Un Jugo Por Cuenta De La Policía En Este Momento Pues Creo Que Hubo Otros Cambios Que Desde Que Yo Salí Pues No He Vuelto A Colegio Bueno Después De Hacernos Todo Este Digamos Pasaje Ese Recuento Que Pasó En Esa Época Pues Bueno Habían Las Preguntas Que Quiero Hacerle Que Están Ahí En El Vacío Para Nosotros En El Sentido Algunos De Los Docentes Que Venían Anteriormente Fueron También Cumpliendo Esa Misión Fueron Pensionando Hubo Un Equipo De Renovación De Docente De Coordinación Quienes Digamos Relevaron Quienes Fueron Y Quienes Llegaron A A ver De Los Docentes Que Se Encontraban Cuando Yo Llegué Al Colegio Pues Estaba Granely Muñoz De Acosta Pero Su Primera Licenciada En Química Y Biología Que Desafortunadamente Falleció Una Excelente Docente Estaba La Profesora Ruth Que Era Una Profesora También Licenciada En Biología Y Con Una Maestría Excelente Docente En El Área De Biología Estaba El Profesor El Profesor Se me Olvida El Alirio Rojas Que Era El Coordinador De La Tarde El Siguio En La Tarde Estaba El Profesor Carlos Gaitán El Profesor Carlos Gaitán Era Profesor Del Área Contable No Contable Él Trabajaba Toda La Parte Porque Con Él Era Contador Trabajaba Toda La Parte De Contabilidad El Profesor Daza Que Usted Me Me Sona En Esa Época Cuando Yo Llegué Estaba Terminando El Bachillerato Posteriormente Hizo La Licenciatura En Física Y Matemáticas Y Llegó Nombrado Por La Policía Al Colegio Excelente Maestro Porque Con El Sistema De Gestión De Calidad Yo Tenía La Función De Visitar Las Clases Fernando Daza Fernando Daza 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 Fue También Egresado Cierto Claro El Estudió Allá Todo El Bachillerato Y Luego Hizo La Licenciatura En Matemática Y Física Inicialmente Lo Nombró La Policía Como Docente De Matemática En El Colegio Y Cuando Los Colegios Y Los Maestros En El Municipio De Ibagué Fueron Certificados Entonces Pasamos A La Secretaría De Educación Municipal Hubo Unos Concursos Fernando Daza Concursó Pasó El Concurso Y Lo Nombraron En El Colegio San Simón O Sea Que Él Emigró De Porque Pues Tenía Un Sueldo Mejor Y Tenía Como Condiciones Mejores En En La Secretaría De Educación Porque No Tenía Que Trabajar Todavía Había Que Trabajar Únicamente La Jornada Y Quedaba Libre Bueno Dentro De Los Docentes También Se Se Ubicaba Germán Arias Él Era Profesor De Matemáticas Y Fue El Que Lideró Toda La Parte De Los Sistemas Por Allá Se Logró Conseguir Unos Equipos Que En Esa Época Llamaban Atari Antari Y Él Tenía Un Espacio Allá Donde Trabajaba Una Hora Con Los Muchachos Maneando Esos Equipos Ya Cuando La Clase De Sistemas Se Volvió Obligatoria Entonces La Policía Pues Dotó Al Colegio De Una Sala De Computo Y Varios Computadores Y Él Siguió Trabajando La La Clase De Sistemas Se Retiró Ya Por El Límite De De Edad La Profesora Eulalia Alzate También Hace Parte De La Nómina Que Estaba Cuando Yo Llegué Ya Trabajaba El Área Comercial Contabilidad Taquigrafía Bueno Esa La Clase Está Bien La Profesora Yo La Encontré El Día Del Sepelio De De Las Cenizas De Julieta Y Estaba Bien Estaba La Profesora Evelia Evelia Palma Esa Profesora También Maneaba El Área Comercial Se Retiró Joven A ella Hizo En la Universidad De Tolima La Licenciatura De Educación Primaria En Distancia Se Retiró Joven Y Un Día Que No Se Esperaba Le Dio Un Ataque Cardiaco Y Se Murió La Profesora Evelia Estaba La Profesora Noemí Noemí Peña Licenciada En Matemáticas Duró En el Colegio Yo creo Que Como Unos Diez Años Luego Se Aburrió De La Viajadera La Trasladaron Una Vocación Por En el Centro Comercial La Estación Me Encontré Con Ella Nos Saludamos Que Estaba Viviendo En Bogotá Estaba Bien La Profesora ¿Cuál Otra? La Profesora Marielena Que Estuvo En La La Profesora Ella Me Tocó Lo Que Era La Tocigrafía Profesora Marielena Exactamente Ella dictaba La Tocigrafía Y Dictaba Toda La Parte De La Educación Estética A A ver Si Me Escapan Algunos Ya La Memoria Bueno Y Mientras Nos Acordamos De Otros Porque A ver Yo Quiero Hacer Un Reconocimiento Al Mencionar De Palabra Del Profesor Sisto Guarnizo Le Estamos Haciendo Un Reconocimiento A Esos Grandes Docentes Que Estuvieron Para Nosotros Con Muchos Años Dándonos Una Orientación Una Formación Académica Brillante Recuerdo También Que Nosotros Nos Toco La Época En Esa Época La Parte Comercial Que Eso Desapareció Después Porque Me Tocó Con La Profesora Blanca Flor Pimiento De Gallego Ella También Estaba Cuando Yo Llegué Al Colegio Era Profesora Del Área Comercial Resulta Que El Colegio Fue Fundado Si No Estoy Mal En 1968 Por La Monja Que Llamaban Sor Marina Ella Fue La Encargada De Organizar El Colegio La Construcción Fue Una Construcción Nueva Allá Comenzó A Funcionar Con Primaria Perdón Una Cosita Perdón Interrumpe Sor Marina O La La Hermana Rosa Son Diferentes Rosa Gonzaga Es La Que Lideró Todo El Proceso A Nivel De Todos Los Colegios Sor Marina Fue La Encargada De Dirigir El Colegio De La Policía Comenzó El Colegio Con La Primaria Allá En Las Instalaciones Que Ustedes Conocen Luego Cuando Cuando Sacaron La Primera Promoción De Quinto Iniciaron El Grado Sexto Cuando Eso Que Actualmente Era Primero De Bachillerato Ahora El Grado Sexto Ese Bachillerato Tuvo La Primera Promoción En 1976 De Bachilleros Comerciales De ahí en Adelante El Colegio Siguió Con El Bachillerato Comercial Posteriormente El Ministerio Y Las Secretarías De Educación Exigieron Que Esos Colegios Comerciales Técnicos Técnico Quiere Decir Comercial Quiere Decir Agropecuario Quiere Decir En Salud Bueno Cualquier Modalidad Que Tenían Que Hacer Convenio Con El Sena Para Que Los Estudiantes Actualmente De Décimo Y Once Realizaran Unos Contenidos Con El Sena Para Que Le Diera El Título De Técnicos En Contabilidad Ese Trabajo Se Realizó Cuando Yo Salí Eso Venía Trabajándose Esa Modalidad Técnico Comercial Con Doble Titulación Eso Yo Creo Que Fue Yo Salí En 2014 Y Hasta Esa Época Teníamos La Modalidad Comercial A partir De Los Dos Años Siguientes El Rector Que Llegó Como Todos Los Maestros De La Secretaría De Educación Lo Sacaron Y Resulta Que Los Maestros De La Secretaría En Los Que Tenían El Perfil Comercial Entonces Le Quedaba Difícil A Policía Nombrar Un Jurgo De Maestros Con Ese Con Ese Perfil Comercial Entonces Lo Más Fácil Fue Pasar De Momentum No Tienen Doble Titulación Y Ya Eso Lo Siguen Ofreciendo Como Académico Quiere Decir Que El Estudiante Que Sale De Allá Sale Para Cursar Una Carrera Universitaria Porque Los Que Salían Con El Perfil Comercial Con El Título Que Daba El Sena Esos Estudiantes Podían Ingresar A Un Banco Podían Ingresar A Una Empresa Y Les Daban Cabida Pero Ahorita Únicamente Es Bachillerato Comercial Ahorita Académico Perdón Académico Académico Yo alcancé A salir Académico Profe Y cuénteme Esa parte Cómo Fue Ese Desenlace Ese Trabajo Tan Duro Que Usted Mencionaba Que Le Tocaba La Diurna Dos Jornadas Inclusive En La Noche Cómo Fue Todo El Proceso Porque La Verdad Hacer Toda La Función Tres En Uno A No era Que yo Fuera Coordinador De Las Tres Jornadas Yo Fui Coordinador De La Jornada De La Mañana En La Jornada De La Tarde Estaba El Rector Julieta Y El Coordinador Era Alirio Alirio Rojas Y En La Noche La Rectora Era Julieta Porque El Colegio Nocturno Funcionaba Aquí En Ibagué Sí Era Rector A Julieta Y La Coordinadora Era La Señora Carmen Luego El Colegio Nocturno Que Se Creó Con El Ánimo De Que Allí Estudiaran Las Esposas De Los Policías Y Policías Que No Tuvieran El Título De Bachillerato Pero Resulta De Que La Demanda De De Cupos Por Parte De Las Señoras De Los Policías O De Los Policías Que Quisieran Hacer El Bachillato Nocturno Fue Muy Poca Todavía Que Hizo La Policía Ordenó Cerrar El Bienestar Nocturno Cerraron El Colegio Se Entregaron Los Libros A La Secretaría De Educación Allá Están Los Libros De Calificaciones Y De Matrículas De Todos Los Que Estudiaron En Nocturno Y Siguió Con La Jornada De La Mañana Como Coordinador Académico Sisto Juanizo Y La Jornada De La Tarde Coordinador Académico Alirio Rojas Y Rectora De Las Dos Jornadas Julieta Bonilla Y Recuerdo Que Le Ayudaba La Nocturna La Coordinadora O Que Hizo Las De Rectora La Nocturna La Profesora Emma La Profesora Emma También Colaboraba Bueno Yo La 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 Verdad Que No Recuerdo El Apellido De Ella Porque Pues El Trabajo Mío Estaba Concentrado En La Jornada De La Mañana Pero Ya Estaba Emita Estaba 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 Aquí Bueno Un grupo También Grande De Docentes De La Nocturna De El Profesor Jessy Conocí A Profesor De Trigonometría Jessy De Matemáticas Bonilla Que Ya También Eso Me Dijeron Pues Hasta Donde Yo No Sé Si Ya Moriría Pero Me Imagino Que Puede Ser Cierto Porque Pues Era Mayor Que Yo Y Ya Yo Estoy Cerquita De 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 La Pelona Como Dice No Pero Todavía Lo veo Como Roja Profe Pues Si De Pronto Racito Un Poco Pero Es decir Con los Profesores Del Nocturno Yo Tuve Contacto Más Que Todo Cuando La Rectora Que Tenía Anualmente Que Asistir A Un Curso De Capacitación Que Brindaba La Policía En Bogotá Pero Problemas De Corazón De Julieta Ella No Podía Entonces Me Mandaba A 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 Parte De La Capacitación Porque Era Capacitación Muy Buena Eso La Policía Tenía Una Planta De Capacitadores Bien Buena Entonces Todo Lo Que Aprendía Ya Había Que Reproducirlo En Las Tres Jornadas Mañana Tarda Y Noche Eso Me Tocaba A A Pero Son Espacios Diga Usted Una Jornada Que Uno Tenía Contacto Con Los Maestros Y Entonces Pues Por eso No No Recuerdo Exactamente Los Los Nombres De El Profesor Beethoven Ah El Profesor Beethoven Es una Biblia Es un Excelente Maestro No es que Toda la Nocturna No Él Era Nocturno Mi Excelente Maestro De Español A Inglés Muy Buen Maestro Profesor Beethoven Había Uno Alto Que Estuvo En La Tuna No Me Acuerdo Un Morenito Delgado Simpático Bueno Debe Ser Felipe 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 Él Estuvo En La Tuna También Era Uno Alto Moreno Ese Era Licenciado En Sociales Trabajó En El Nocturno Hasta Que Terminó Ya Pensionado Ahorita Me lo Encontrar Hace Poco Está Bien Cuál Otro Recuerda Una Profesora Constanza De Física Constanza De Física Matemáticas También Muy Buena Maestra No Ella Salió Del Magisterio No Sé Dónde Estará Si Está En Bogotá O Estará Acá No La Vuelto A ver Excelente Docente Bueno Y otros Muchos Que De Pronto Si Que Se Escapan Que Ustedes Nos Lo Escriban Cuando Vayamos A Subir Este Video Es Importante Que Ustedes Participen Que Nos Hagan Recordar Esa Historia Tan Importante Que De Pronto Se Nos Ha Pasado A Mí O Al Profesor Hay Una Parte Importante Profe Recuerden Si Contumbre Esa Tradición Que Nos Teníamos En Que Momento Se Cerraron Los Dejaron De Hacer Como El Caso De A Las Siete De La Mañana Teníamos La Eucaristía Después De Eso El Día Lunes Básicamente Nos Llevaban A La Clase Natación Y Así Otras Otras Actividades Que Se Tenían Durante El Tiempo Que Estuvimos Nosotros A Ver Lo De Eucaristía Pues Eso No Se Siguio Haciendo Porque Resulta Que Era Que La Policía Tenía Un Sacerdote Que Era Sacerdote De La Policía Entonces Correcto A Él La Policía Le Ordenaba Que En Orientar Unas Clases De Religión Que Por Lo General Se Las De Amos En Los Cursos Superiores Y Hacer La Misa Exactamente El Día Lunes Pero Luego El Último Padre Que Estuvo Allá El Padre Isasa Luego Ya Estaba Muy Avanzado De Padre Roger Aroca Él Siguió Allá Pero Más Que Todo Dictando Las Clases Y Cuando Habían Eventos Por Ejemplo Día El Colegio Día De Las Madres Él Hacía Una Ceremonía Religiosa Pero En Este Momento Creo Que Ya No Está Allá Tampoco Cuando Yo Salí Del Colegio En El En El 2014 Él Era El Que Estaba Liderando La Parte De La Educación Religiosa La Natación Eso Se Le Dio Un Cambio Entonces Por Ejemplo La Natación La Educación Física Tenía Una Intensidad Oraria De Dos Horas Esas Dos Horas Se Repartía Una Para Lo Que Es La Actividad Física En Área Y La Otra Para Natación Entonces En Las Horas De Educación Física Una hora La Utilizaban En En Las Piscinas A Los Niños Que No Sabían Nadar Pues El Maestro Los Enseñaba Nadar A Los Otros Los Enseñaba A Competir Y Hacían Competencias De Natación No Sé Si Ahorita Lo Estén Haciendo Así Bueno Lo Que La Tuna La Tuna Desapareció Era Un Grupo Más Que Todo De Maestros Era Muy Elegante Ahí Participaba Ruth Bueno Perdona Auraneli Eran Un Grupo Maestros Y La Mayoría De Ellos Eran Del Nocturno Era Como Unos Catorce Quince Y Ahí Había Un Maestro Que Que Tocaba El Acordeón En el Colegio Un Acordeón De Ojo De Teclado Y Otros Tocaban Guitar Roberto Roberto Correcto Pero Eso Lo Lo Bajaron También Acabar Porque Es Que A él Le pregunto Por eso Porque Yo hice Parte De la Tuna Profe Entonces Como usted Bien lo Dice Docentes Y Estudiantes Del Último Grado Entre Ellos Habían Unas Compañeras Por ahí Una foto De Rosa Bueno Algunas De ellas Está La foto Yo Estuve Algunos Meses Con Un Compañero Samuel Y Raúl Escobar Quien Estuvimos Ahí Cuando Estaba El Profesor Roberto A mí Se Me Dificultó Y La Verdad Pues Yo No Continué En eso Pero Era Algo De caché Elegante Y La Profesora La Añuelita Julieta Trataba De sostener Esa Tuna Para Participar También En los Eventos De Lo Que Eran Encuentros Y Todas Partes De Eventos Del Colegio Entonces Le Agrego Algo Aparte De ¿Usted Recuerda Algo Va A ver Esa Tuna Era Una Tuna Muy Elegante Tenían Castañuelas Tenían El Acordeón Tenían Guitarras Tip Bueno Y Lo Que Usted Dice La Añuelita Julieta Ella Era Una Mujer Muy Dinámica Muy Trabajadora Muy Echada Pelante Y En Eventos Por Ejemplo Había Un Día De La Policía Se Hacía Un Evento Con La Tuna Había De Pronto Un Cumpleaños El Comandante De La Policía Pues La Tuna Iba Y Le daban Una Serenata Una Tocata Bueno Una Otra Espectacular La Verdad Yo Lo Viví Lo Gocé En Es Poco Tiempo Que Pero Pasemos A Otra Parte Que Recuerdo Y usted Nos ayuda Como Ampliar Nosotros Tuvimos Una Actividad Fuera Del Colegio Que Hacíamos Por ejemplo En Historia El Profesor Hugo Cruz Que Fue Nuestro Profesor En Esa Época Él Hizo Lo Posible Hablando Lógicamente Con El Capitán En Esa Época Que Estaba Cargo Porque Siempre Habido Un Oficial De La Policía Por Encima Del Rector Y A Él Había La Rectora Que Pedirle También Ese Consentimiento Esa Autorización Para Hacer Esas Actividades Extracurriculares Fuera Del Aula En Esa Época El Profesor Hugo Lijo Listo Vamos A Tratar De Hacer Una Viaje A San Agustín Para Visitar El Parque Arqueológico Pero Vamos A Hacer Una Tesis Nosotros Vivimos En Momento Y Se Hizo Todo Eso Con Los Buses Facilitando Únicamente Nos Pidieron Lo De La Ayuda Para El Valor De La Gasolina Y Salimos Como Cuatro Buses Entonces Le Que Representaba Las Salidas Por ejemplo Una Salida A San Agustín Pues Yo Eso Lo Conozco Porque Yo Hice Cuando Trabajaba En La Universidad Yo Estaba En La Universidad Desde El 85 Hasta El 2016 Que Me Retiré Del Todo Allá En El Programa De Educación A Distancia Entonces Por E Por Hacer Ese Recorrido A San Agustín Con Hijos De Policía Cuando Eso Es Una Zona Roja Que Uno Lleva El Riesgo De Encontrarse Con Guerrilleros Fue Era Un Riesgo Muy Tremendo Para Exponer Los Muchachos Porque Uno Le Tocaba Buscar La Forma De No Poner En Peligro La Integridad De Los Muchachos Esos Esos Sitios Así Para Visitarlo No Se Siguieron Haciendo De Pronto El Profesor Carlos Gaitán Y El Profesor Fernando Baza Ellos Hacían Algunas Actividades Y Luego Ya Cuando Estaba Terminando El Año Organizaban Un Viaje A la Costa O A San Andrés Con Los Estudiantes De Último Grado Entonces Ahí Los Papás Estaban Pendientes De Estaban Unos Tres Cuatro Días En La Costa O En San Andrés Pero Ya No Era Una Práctica Como tal Bueno Profe Pasemos Algunos Recuerdos Amédotas Que Usted Ha Tenido Primero Esta Pregunta La Dice A La No Me Ponga Bien Espero Que Que Un Llamado De Atención Con Docente Unas Diferencias O De Pronto Algún Grato Recuerdo Que Haya Tenido Durante La Formación Que Haya Tenido Un Profesor De Confianza Con Aquellos Que Pronto No Lo Tenía También Cuéntenos Un Poco Sobre Esa Esta Y Ese Paso Esas Memorias Con Los Docentes A Ver Uno Como Directivo En Un Colegio Siempre El El Que Está Expuesto A Las Críticas Y Muchas Veces Tiene Que Exigir Cumplimiento De Docentes De Todos Los Niveles Docentes Muy Trabajar En Equipo Haciendo El Recorrido Por Los Salones Encontraba Un Salón Solo Pues Tenía La Obligación De Estarse Ahí Con Los Estudiantes Para Que No Pueda Presentar Ningún Accidente O Ninguna Agresión De Muchachos Al De A Los Otros Y La Obligación En Ese Caso Eran Los Docentes Que Tenía En El Horario De Esa Hora De Estar Allá Eso Era Lo Más Que Todo Como Estaba Programado Por E Por Las Revisiones De Los Diarios De Clases Eso Tenía Una Fecha A Fin De Mes Para Para Que Lo Entregaran A Coordinación Hacer Uno La Contabilidad De Las Horas Que Llega Dictadas Cuántas Le Faltaban Y Colocara El Sello Que Fue Revisado Ese Igualmente El Observador Que Observaciones Le Hicieron Los Muchachos Mirar De Que Esas Observaciones No Fueran Cargándole La Romana De Todos Los Negativos No Mirar Las Cosas También Positivas Porque El Día Que Tuvieron Un Problema Disciplinario Entonces Uno Miraba Bueno Y Este Muchacho Tiene Esta Observación Positiva Eso Era Más Que Todo Lo Que Lo Que Tenía Uno Con Los Maestros Que Estaban En Esa Época Desempeñándose Como Docentes Del Colegio Nuestra Señora de Fátima Profe Hay Una Parte Importante Que Usted Mencionó Eso Siempre Ha Sucedido Con Los Docentes Y Traigo A Colación Y Me Hace Recordar Cuando Casi Todas Las Instituciones Educativas Creo Que Ha Sucedido Que Los Docentes No Están Exentos A Que No Lleguen Puntualmente O Tienen Un Problema Y Tienen Que Llamar O Llegan Tarde Y Entonces El Rector El Coordinador Dice Bueno Muchachos Hoy El Profesor No Viene O Viene Más Tarde Pongámonos A Hacer Esto Y Lo Pone Hacer Algo Yo Recuerdo Que En Esa Época De Nosotros Cuando No Venía Un Docente Nos Escapamos De Los Salones Me Recuerdo Pero Claro Que Yo Fui En Esa Parte Partícipe Eso Cuando Algunos Compañeros Me Invitaban Vamos Camine Y Nos Volábamos De La Clase De Tal Forma Que No Nos Pilaran Y Cogíamos En Ese Tiempo Para El Lago Había Abajo Por El Fiscal Había Un Hueco Y Nos Salíamos Y Claro Eso Era un Peligro Y Nos Decían Que Cuidado Que No Fueran Así Y A pesar De Eso No Fuimos Pero Como Yo Tenía Claro Que Era Peligroso Nunca Fui A Pero Luego Se Estableció Que Por Ejemplo Un Docente Que Tenía Un Permiso Para Una Cita Médica O Porque Tenía Un Permiso Para Hacer Cualquier Actividad Personal Pero Uno Miraba Que Docente Tenía Libre Esa Hora Que El Maestro Estaba Ausente Entonces En Ese Lago En Ese Charco Era Muy Riegoso Que Un Estudiante Pequeño Y Se Ahogara Entonces Eso Evitar Esa Anécdota Muchos Pasamos Seguramente Algunos Que Lo Guardan Ahí Pero Yo Lo Ventilo Porque Si Es Bueno Decirlo Porque Es Un Llamado Sobre Todo A Estudiantes Actual Que Pues Hoy En Día Más Que Todos Los Docentes Directivos Se Cuidan Mucho Y Tienen Formas De Poder Cuidar A Los Estudiantes En Ese Aspecto Sisto De Esos Profesores Que Llegaron Nuevos A Medida Que Fueron Saliendo Quien Recuerda Más Hagamos También Un Reconocimiento A Sos Dos Cuando Yo Estuve Por En De De La Policía Nombraron Profesor Rubén Vanegas Que Era Que Trabajaba En En Ciencias Sociales La Profesora Yanet Pozo De Matemáticas También Muy Buena Profesora Esa Con Esos Dos Concursaron Para Docente En La Secretaría Educación Municipal Y En Este Momento Están Trabajando Con La Secretaría Educación Porque Es Que Vale La Pena Decir Porque Muchos Maestros De La Policía Que Estaban Nombrados Por La Forma De Presentar El Concurso Y Los Que Pasaron Seguro Nombrados Porque Pues El Sueldo De Los Maestros De La Secretaría Como Lo Era Yo Eso Depende Del 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 Escalafón En La Policía Era Un Contrato Y Eso Era Un Contrato Que Ganaba El Que Era Licenciado Ganaba Lo Mismo Al Que Tenía Una Maestría O Tuviera Dos Maestrías Todo No Lo Tenía En Cuenta La liquidación Para Las Sesantías Entran Todos Los Factores Salariales Entonces Por Ejemplo El Caso De Aníbal Que Aníbal Montialegre También Trabajo Conmigo Y Un Buen Compañero Ese Concursó Y Está De Coordinador O Se Está Ganando Un 20% De Sobre Sueldo Y Está Por Acá En Un Colegio Ya De La Ciudad De Ibagué Porque Inicialmente A él Lo Nombraron Para Onda Lo Trajeron Luego Para Normal Y Ahorita Está En El San José Pero Está Pagando Un Sobre Sueldo Que Eso No Lo Pagaba La La Policía Él Fue Varios Años Coordinador De Disciplina Allá En El Colegio De La Policía En La Jornada De La Mañana Conmigo Está Otro Maestro Luis Enrique Luis Enrique Moreno Ese Era Licenciado En O Es Licenciado En Ciencias Sociales Se Presentó A la Secretaría Pasó Lo Nombraron En Lérida Volvió Y Concursó Para Acapa Ibaguel Pasó Lo Nombraron En El Ines Ahora Concursó Para Rector Y Está De Rector Por Allá En Una Institución Rural Del Treno Manejando Trece Maestros Y Ciento De Tenta Estudiantes Ese Muchacho Terminó Ya Doctorado Muy Permisos De Muchacho Problemas Que Presentan Entre Los Estudiantes Citación Padres De Familia Para Resolver Problemas Entonces Todo eso Le sirvió A Él Como Experiencia Y Y Como Un Índice O Un Aspecto De Los Que Evaluaron En El Concurso De Rectores Que Le daban Un Puntaje Por Haber Sido Coordinador Quien Más Bueno Se me vino A la Mente Profe Estaba Aquí escribiendo Porque me Olvida El Profesor Que Hizo Parte De De Ese Plantel Yo Tengo Recuerda A ese Profesor Y Siempre Lo Menciono De Dos Profesores Uno El De Bueno Vamos a Mencionar Primero Lo De La Profesora Rosalba Cruz Que Enseñó Español No Se Si De Pronto Haya Estado Con Usted Alcanzó La Profesora Olga De Geografía Ella Estuvo En La Catedral Olga Acosta De Espín Esa Profesora Estaba Cuando Yo Llegué Licenciada En Ciencias Sociales Buena Docente Cumplidora De Sus Deberes Pero Posteriormente Logró Que La Trajeran Acá Para Ibagué Porque Todo Mundo Le Tenía Como A La Distancia Que Había Del Colegio Que Hay Del Colegio Aquí Al Casco Urbano Como Pereza Entonces Ella La Trajeron Para Acá Creo Que Ya Está Retirada Ya Está Pensionada También Disfrutando De Su Trabajo El Querido En Entrevista Me Dice Ay No No A mi Y La Profesora Isabel No Recuerdo El Apellido Pero Ella Tenía Algo Curioso La Profesora Era Español En Esa Época Ella Nos Enseñó Digamos Que Una Manera Práctica Sencilla Era Que Todos Los Días Ella Hacía Unas Cartulitas Así Grandecitas Así Creo Que Dos Por Por Ocho Una Medida Y En Cartulita Teníamos Que Llegar Todos Los Días Una Palabra De Fraccionario Y Teníamos Que Sustentarla Y Entregar Eso Como Tarea Esa Son Estrategias Que Se Van Ideando Los Maestros Para De Pronto Hacer Más Agradable La Clase Esa Profesora También Trabajó Conmigo Cuando Yo Llegué Estaba Ya Profesora Isabel ¿No Recuerdo El Isabel ¿Era Cierto? Si El Nombre Isabel Pero No Recuerdo El Apelido Muy La Trabal Acaba Ibagué Y Ya Salió Pensionada Porque Yo Salí Pensionada Que Cuando Yo Era Joven Me Imagino Que Y Me La Encontré En Ocasión En El Centro Comercial La Estación Nos Saludamos Hablamos Ahí Un Poco Me Contó Que Estaba Viviendo En Bogotá Pero Está Bien El Profesor Tito De Español ¿No Recuerdo Narciso Bueno Ese fue Otro De los Que Pasó Por Nuestra Época Profesor Tito De Español Muy Querido No Yo Con Tito No 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 Tuve Ningún Contacto Porque Cuando Yo Llegué Ya No Estaba Ahí En La Mañana No Sé En La noche ¿Él Trabajaba En La Noche ¿O Qué? En La Noche Pero Creo Que También De Día La 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 parte Clara Orjuela Bueno Varios De Ellos Que Enseñaban De Día Enseñaban De Noche El Profesor Anacía Gumán De Matemáticas Ese También Lo Conocí Ese Estaba En La Noche Se Me Olvidaba Hacer Mención De Beatriz De Aldana Cuando Yo Llegué Ella Era Coordinadora De Disciplina Nombrada Por Julieta Hacía Dedo Era Una Una Dama De Esas Tradicionales Muy Bien Vestida Elegante Se Retiró Ya En Ese Periodo Antes De Salir Julieta Fumaba Mucho Y Le Dio Un Eficema Por Mular Y Se Murió Beatrizita Aldana También Hubo Una Profesora Muy Especial Muy Buena Docente Muy Cumplidora Nombrada Por La Policía Llamada Se Licenciada En Biología Y Química Trabajaba La Biología Trabajaba La Química Y Excelentes Resultados Tenían Con Ella Trabajo Allí En El Programa De Distancia De La Universidad De Tolima Posteriormente Cuando Se Pensionó De La Policía Como Ya No Podía Trabajar En La Universidad De Tolima Porque Tenía Ya La Pensión Entonces Se Fue Para Medellín Allá Tenía Un Hermano Allá Creo Que Trabaja En Una Universidad Privada Porque Como Eso No Lo Prohíbe Que Uno Sea Pensionado Y Trabajar En Una Entidad Privada Allá Se Encuentra Trabajando Y Vive En Medellín La Profesora Purificación Bueno Ella De Y Hay Otra Que Estuvo En La Catedral Me Está Pasando En Alto La Crespita Que Estuvo El Día La Misa Del Ahorita Orienta Se Me Olví Ahorita Mientras Me Recuerdo Si Usted Me Ayuda A Recordar Ella Estuvo Con Nosotros Ese Día Y No La Había Vuelto A ver Y Ese Día Tuve La Oportunidad De Volver A Saludar Ella Ella Creo Que Era De Matemáticas Y Mientras Me Acuerdo Había Un Progresor De Inglés Cuando Yo Comencé Germán Cruz Y Unas Hermanas Que Señaron Allá Medina Era Gemelas Que No 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 Tuve Así Contacto Directo Con Ella Como Le Digo Los De La Nocturna Por Un Lado Pues Trabalan Durante La Noche Y Yo Trabajaba En La Mañana El Contacto Que Yo Tenía Con Los Maestros De La Noche Era Cuando Había Que Hacer Una Capacitación Que A Julieta Para Que Hiciéramos El Trabajo Pues Toven Que También Trabajaba En Nocturno Bueno Recordémonos Unos Importantes Que En El Deportivo Estuvo Un Profesor Que Yo Saludo Le Decíamos Cariñosamente Matusalén Que Con Lozano Que Era Maestro Nombrado Por La Policía Él Era Nombrado Por La Secretaría De Educación El Trabajó Un Poco De Tiempo En El Colegio Luego Lo Trasladaron Ya Salió Pensionado Y También Está Descansando Los Coordinadores Había Una Señora Muy Estricta Que Me Volvió Nombre Y Era Exigente Que Trabajo De La Mano Con La Julieta Ella Creo Viatricita De Aldana Y Allá Esa Era Y Allá En El Colegio Del Nocturno Estaba Doña Carmenza De No Recuerdo El Apellido También Estuvo Un Juego De Tiempo Hasta Que Acabó El Colegio Luego De Retiro De La Parte Administrativa Vamos A Recordar Y Hacerle Un Homenaje Y Reconocimiento A La Señora Jael A Su Hija Quien Estuvo En Reconocimiento Que Hizo La Institución Hace Hace Un Año Larguito Allá Estuvo Ella Con La Hija Con Beethoven También Estuvo El Profesor Alirio Y Estuvo El Profesor De Me Olví El Nombra Ahorita Me Recuerdo Él Recuerda De De A Ver Cuando Yo Llegué La Secretaria Del Colegio Era Jael Rubio De Roy Y La Auxiliar De La Secretaria Porque Eso Manejaba Un Volumen De Trabajo Alto Era La Hija De La Secretaria Jacqueline Roy Jael Estuvo De Mejor Dicho Hasta Que Llegó El Momento De Salir Del Del Cargo Porque Ya La Edad Ya Pensionó Pero Una Secretaria Eficiente Una Mujer Muy Dedicada Muy Responsable Y Sobre Todo Muy Honesta Ella Manejaba Inicialmente La El Dinero Que Recogía De La Cooperativa Que Eran Pues No Mucho Pero Era Plática Que Recogía Para Las Compras Y Gastos Del Colegio Nunca Hubo Un Problema Con Ella Por Por El Manejo De Esos Recursos Igualmente Manejaba Las Certificaciones Todos Los Certificados Que Tenía Que Pedir Que Tenía Que Firmarlos Nunca Hubo Un Certificado Dudoso Que Le doy Tanto Billete Hágame Certificado Falso Eso No Lo Hacía Él Ni Jacqueline Eran Secretarias Eficientes Y Honestas Sobre Todo Bueno Vamos A pasar Mientras Me acuerdo De otros Profesores Que Tenía Aquí Y Bueno Se me Quedó La Lista No Sé Por Qué Se me Quedó Hay Algo Importante Que vale La pena También Mencionar Profesor Sisto Haciéndole 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 Digamos Alegoría Por decirlo Así Entre Comillas Hacerle Fiesta Y Reconocimiento A aquellos Egresados Egresadas Que de pronto Pueda Recordar Con los Estudiantes Que haya Tenido Sobre todo Algo Agradable O no Agradable Recuerde Alguno De ellos A ver Con los Estudiantes Uno Pasa Muchas Actividades Donde Uno Como que Convierte También En Estudiante Sobre todo Cuando Está uno Compartiendo Eventos Deportivos Que los Muchachos Les va Bien En esas Actividades Cuando Está uno Compartiendo Eventos Académicos Está uno Compartiendo Los resultados Que ellos Mismos Obtienen Por ejemplo En las Pruebas Saber Que ahorita Llaman Saber Y anteriormente Eran las Pruebas IFES Entonces Toda esa Experiencia Por ejemplo Cuando uno Encuentra En los Estudiantes Algunos Que son Cantantes Que les Gusta El canto Y en los Eventos Que ellos Hacen Pero uno Los saca Como modelo Y sorpresa Entra En el Colegio Eso Le agrada A uno Mucho Estudiantes Que saben Tocar Un instrumento Para uno Es muy Muy Emocionante Ver a un Muchacho Interpretando Unas piezas Musicales En un Evento De colegio Entonces Uno Tiene Muchos Momentos Agradables Con los Estudiantes Que más Le digo Bueno Probe Pasando Ya Pues Como Haciendo Esa Alegoría Pues De pronto La misma Pregunta Que le hice La señorita Julieta Bonilla Le dije Que ha pasado Después de que Usted salió De la institución Y De pronto Se encuentra Con Sobre todo Esos Regresados Que ya Están En las Posiciones Como Empresarios Como Ejecutivos Como Profesionales Se ha Encontrado En uno De ellos Ha tenido Digamos Ese ego De decir Uy Mi estudiante Llegó a esta Posición Que bueno Lo felicito Ha tenido Esa Cruce De palabras Con ellos A ver Con los Muchachos Del Colegio De la Policía Me he Encontrado Con varios Y la sorpresa Que uno Lleva Es que Son Oficial De la Policía Tenientes Capitanes Mayores Coroneles Y eso Es muy Agradeable Para uno Encontrar Por ejemplo Estudiantes Que Uno No piensa Encontrárselo Y de pronto Se lo encuentra Profe Yo salí De la Policía Y soy Abogado Tengo Oficina Eso Es muy Alagador Para uno Encontrar Un estudiante Que Está bien Ubicado Que Tiene Un título Provisional Porque Vuelvo y Repito Lo que Le decía A los Estudiantes La Función De Los Estudiantes Es Operar Al Maestro Y la Función De los Hijos Es Operar A los Papás Si yo Fui Maestro El El Hijo Mío No Tiene Por Que Ser Maestro Tiene Que Aspirar A una Profesión Mejor Ubicarse Mejor Que Yo Y si Yo Fui Maestro Los Estudiantes Para uno Es muy Alagador Cuando Le dicen Soy Agrónomo Soy Ingeniero Soy Licenciado En tal Especialidad Soy Abogado Eso Eso Importante Este Corrector Y decir Calificar La Institución Dentro De Todas Las Instituciones A Nivel Municipal Se Siente Orgulloso Usted De Pertenecer A La Que Decían Los Demás Rectores Cuando Usted Estaba Y Como Lo Categorizaban A Ver Cuando Yo Estuve En El Colegio Los Demás Rectores Que Son Como 67 Las Instituciones Ellos Tenían Al Colegio Como Una Institución Buena Porque Es que Nosotros A Nivel De Las Pruebas De Estado Siempre Estábamos Entre Los 10 Primeros Puestos Porque Los Primeros Diez Puestos Es que Uno Está Compitiendo Con El Colegio Champañal Con El San Bonifacio Con El Cineros Con El Tolimense Con Santa Teresa Jesús Que Es Oficial Con El Isidro Nacional Y Quedar Uno Entre Los Diez Diez Primero Es Una Buena Ubicación Y Uno Se Siente Orgulloso De Pertenecer A Una Institución A Mí Me Dicían Cuando Me Encontraba Con Los Rectores De Otra Instituciones Que Como Usted Es El Que Lidera El Colegio Pues Claro Y Yo Lideraba Porque Porque Tenía Que Colaborarle El Rector Yo No Puedo De De El Rector O La Rectora Que Se Muriera Ahí Porque Los Maestros De Pronto Éramos De La Secretaría Porque La Secretaría Tenemos Un Nombramiento Diferente Y Estábamos Era Nombrado En Comisión Bueno Profe Ya Estamos Llegando Pues Al Final De Esta Gran Entrevista No Escusa Eso Si A Los Docentes Que No Pudimos Mencionar Y Tanto El El Profesor Sisto Como Mi Persona Que No Nos Vino A La Mente El Nombre Pero A Ellos Nuestro Reconocimiento Por Esa Gran Labor Que Cumplieron Como Formadores Educadores En Nuestra Institución Por Muchos Años De Aquellos Nuevos Y Los Que Quedan Ya Por Último Profesisto ¿Cuál Es El Mensaje Que Le Deja A Los Docentes Sobre Todo Que La Mayoría De Hoy Están En La Institución Y Que No Son Particulares Sino De Colegio Policía Trabajar En Equipo Y Mantener El Colegio En Alto Como Lo Ha Sido Durante Tanto Tiempo En La Ciudad De Ibagué Seguir Manteniendo Buenos Resultados En Las Pruebas A Ver Buenos Resultados En El Conocimiento De Los De Los Estudiantes Y Que Esos Estudiantes Que Son Egresados Que Van A Egresar Del Colegio Continúen Sus Carreras Profesionales Cualquiera Que Sea Lo Importante Es La Carrera Profesional Lo Digo Porque El Estudio Abre Puertas Y Cuando El Colegio Es Bueno Es Un Colegio Que Todo Todo Joven Que Quiere Hacer Bachillerato Aspira Muchas Vez A Llegar A Un Colegio Bueno Cuando Yo Estuve En El Colegio Muchos Amigos Me Preguntaban Como Hago Yo Para Un Cupo En El Colegio De La Policía Lo Que Pasa Es Que El Colegio De La Policía Los Son Para Los Hidros De La Policía Entonces Si uno No Tiene Esa Opción Ni Modo Bueno Y El Mensaje Para Los Estudiantes Que Están Actualmente Los El Mensaje Para Los Estudiantes Que Están Actualmente Todavía Tienen Un recorrido En Como De Seis Meses Más Que Continúen Siendo Muy Responsables Con Mucha Dedicación En Estudio Tener Buenos Resultados Académicos Las Notas Es Importante Que Esas Notas Sean Altas Muchas Universidades Cuando Van A Ingresar Miren Los Promedios Y Por Un Promedio De Uno A Diez Con Un Promedio De Seis Pero Una Le Dice No Usted Pasó Raspando Entonces Bueno Dedicación Responsabilidad Cumplir Con Sus Obligaciones Como Estudiante Respetuosos Con Los Papás Y Con Los Maestros Y Seguro Que El Resultado Que Van A Tener Va A Ser Excelente Y El Mensaje Para Los Egresados Y Egresadas Para Para Egresados Y Egresadas De Pronto Pues No Pude Compartir Con Todos Los Egresados Porque Como les Decía Habían Tres Jornadas Noche Tarde Pero Con Todos Los Que son Egresados De Las Tres Jornadas Pues Pues Traten De Mantener Ese Contacto Con Los Compañeros Con Los Maestros Reunirse Aunque sea Una vez Al año Compartir Experiencias Darse Cuenta Donde Donde Se Ubica Cada Uno Dejar La Información Profesional En Las Actas Que Hacen En Los Encuentros Para Que Colegio Tenga Una Base De Datos Y Saber Dónde Están Los Estudiantes Saber Quienes Tienen Títulos Profesionales Que Están Haciendo Todo Eso Importante Bueno Profesional No Lo Quiero Molestar Más Le Agradezco Por Haberme Conseguido Esta Gran Entrevista Esperamos De Que El Mundo Le Pare A usted Muchos Años Más De Vida De Resistencia De Felicidad De Humildad Como Lo Tiene Y Lo Conserva Todavía De Esa Alegría Esa Sonrisa Pues Un Agradecimiento Total Por Este Momento Que Usted Me Ha Dejado Aquí Como Grabación Especial Para Todos Nosotros Esa Historia Para Que No Se Nos Quede Algo Perdido Sino Que Quede Ahí Plasmado Y Podamos Recordar Esas Palabras Eso Lo Dijo El Profesor Sisto Ay Que Bueno Que Chévere Que Nos Ha Recordado Que Bueno Que Eso Que Ya Se Nos Hab Olvidado Del Profesor Tal No Haya Mencionado Al Menos Por Nombre Porque Uno Cuando Sabe De Alguien Que Lo Recuerda Y Si Yo Me Acordé Y Ahí Se Desencadenan Una Cantidad De Historias Y Momentos Y Yo Creo Que Son Muchas Historias Que Quedarán Por Saber Por Investigar Por Grabar En Fin Así Que Muchas Gracias Compañeros Esperamos De Este Gran Evento De Reencuentros En La Institución Nucefa Allá En Picaleña Participen La verdad Que La van A Pasar Muy Chévere Es Un Gran Recuento Y Esperamos Profesor Sisto Invitarlo A usted Y a Todos Los Docentes Para Que Se Unan Es De Todos Es De Una Familia Y Que Bueno Haya Esa Integración De Contar Historias En La Tertulia En La Participación Del Baile Bueno De Toda La Integración Que La Verdad Estos Últimos Siete Años Que He 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 Ya Muchas Gracias Y Su Último Mensaje El Último Mensaje Es Que Se Me Olvidaba Algo Y Usted Está Interesado En Conocer Historias Resulta Que Cuando Yo Salí Del Colegio Allá Había Un Libro Que Era La Historia Del Colegio Bienestar Social Eso Se Se Silenciaba Todos Los Años Ahí Estaban Los Nombres De Los Maestros Del Rector O Rectora Con Las Fotografías Con Fotos De Los Eventos Eso Estaba Pegadito No Sé Si Ese Libro Lo Tengan Todavía En El Colegio Porque Si Usted Está Buscando Historia En Ese Libro Hay Gran Parte De La Historia Del Colegio Bueno Muchas Gracias Profe Porque Si Claro Yo Inicialmente Había Hablado Con Profesor Sisto Que Nos Contara Un Poco La Historia De La Fundación Del Colegio Eso Que Menciona Alguien También Me Lo Mencionó Y Yo Lo Pregunté Pero Tristemente Nadie Da Respuesta No Saben Dónde Está Ese Libro Sería Bueno Que Si Ustedes Allá Saben Algo De El Que Menciona El Profesor Sisto Guarnizo No Lo Hagan Saber Para Poder Rescatar Esa Historia Tan Importante Como Por Hermana Rosa O La Hermana Marina Gestionaron El Lote Del Colegio Por Donde Recorrió El Colegio Como Yo Les He Dado A Ustedes Información A Través De Mi Canal De Allá Frente El Seminario Por El Lado De Belén Que Estuvieron Inicialmente Los Colegios Luego Estuvieron Tras Por Allá Por El Santo Fimio En La Parte Nocturna En El Carmen Sarrocha Estuvo También En La Parte De La Pola En 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 Varias Partes Al Iniciar El Colegio Estuvo Nuestra Institución Y Sería Bueno Rescatar Parte De Toda Esa Historia Que Seguramente Está Plasmada En El Libro Profe Y El Llamado Es Que Ustedes Saben De Algo Esa Historia Igualmente Mencionó La Capitán Encargada Ahorita Claudia De La Parte Del Restaurante Donde Está La Parte Vacacional Me Dejó La Tarea Pero No Hemos Podido Saber Quién Es El Autor De Ese Cuadro Que Hicieron Al Lado Del Baño Donde Hicieron Un mural Bonito Digamos En Concreto En Cemento Y Que Cada Año Varias Veces Lo Han Pintado De Colores Entonces Querían Hacer Ese Reconocimiento Profesor Guarrizo Me Ha Dicho Uno Pero Hay Que Entrar A Profundizar A Investigar Si Verdad Es El Autor De Ese Cuadro Grande Que Mide Como Unos Tres Métros Por Dos ¿No? El Mural De La Parte Social Del Club Ese No Se Hizo Con El Maestro William Mosquera Él Hizo Unos Murales Que Estaban En La Culata De Los Salones Que Tumbaron Para Hacer Los Nuevos Y En La Culata Del Edificio Que También Demolieron Ahí No Han Construido Nada Eso Si Se Que Los Hizo El Profesor William Mosquera Pero Desabordudadamente También Los Llamaron Ya A Calificar Servicios Bueno Si Probe Esas Cosas Y Muchas Se Nos Ha Quedado Ahí Pero Poco A Poco Vamos Avanzando El Por 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 La Hermana Rosa Habían Obtenido Todo Ese Proceso De Conseguir Ejelote Para La Institución Educativa Era Para La Institución Educativa Y En Un Momento Otro Gran Parte Del Terreno Fue Dividida En Dos Entonces Todas Esas Historias Sería Bueno Saber Y Conocer Para Profundir Este Tema Más Más Con Proxim Más Gracias Por Haberme Acogido Que La Casa Y Bueno Muchas Gracias Profesor Bueno Un saludo Especial A A Los Docentes Y A Los Estudiantes De La Institución Educativa Nuestra Señora Fátima Y A Todos Los Egresados Que Han Salido Desde 1976 Hasta 2023 Que Ya Son Las Promociones Que Ha Tenido El Colegio Ahí En Caso Mío Bueno Muchas Gracias Profesor Hasta Pronto M po M M Gracias por ver el video.